La escuela abrió sus puertas y recibe a la comunidad educativa para que juntos comencemos a transitar este nuevo ciclo escolar. Año especial para todos los argentinos en el que viviremos el bicentenario de la declaración de la independencia. Comencemos este ciclo lectivo poniendo lo mejor de cada uno para construir una escuela de calidad. Invitamos a los alumnos Candela Tamagnini, Milagros Velázquez y Rodrigo Monte a izar la bandera en el mástil de nuestra institución. Invitamos a los alumnos Candela Tamagnini, Milagros Velázquez y Rodrigo Monte a izar la bandera en el mástil de nuestra institución. Invitamos a los alumnos Candela Tamagnini, Milagros Velázquez y Rodrigo Monte a izar la bandera en el mástil de nuestra institución. Invitamos a los alumnos Candela Tamagnini, Milagros Velázquez y Rodrigo Monte a izar la bandera en el mástil de nuestra institución. Invitamos a los alumnos Candela Tamagnini, Milagros Velázquez y Rodrigo Monte a izar la bandera en el mástil de nuestra institución. En la escuela fortalecemos nuestra capacidad de participación y aprendemos a vivir en democracia a partir de nuestras elecciones y decisiones como persona libre y responsable. Compartamos juntos el mensaje que nos quieren transmitir los alumnos de la escuela. Valores para la vida, muchas hojitas caídas con palabras importantes que sirven para la vida, a los buenos caminantes. Levanten una de esas hojas, levanten un mensaje y que nos sirven de guía en este año de clases. ¿Alguna hojita dicen? Sabiduría. Tolerancia. Respeto. ¿Otras? Libertad. Estudio. Justicia. Y otras. Diálogo. Responsabilidad. Verdad. Responsabilidad. Las últimas. Comprensión. Amistad Construyamos nuestro árbol con valores de la vida y así desde sus raíces te damos la bienvenida Las personas tomamos decisiones propiciamos procesos de transformación que impactan en nuestra vida cotidiana y que atienden a nuevas demandas Por eso, lo sucedido en San Miguel de Tucumán en 1816 inició muy lentamente cambios paradigmáticos en todo el continente Una de las frases más célebres de nuestra historia es, si queremos que pronunciaron aquel 9 de julio de 1816 todos los diputados reunidos en la casa de Doña Bazán de Laguna en San Miguel de Tucumán Bajo este lema, comenzamos a transitar los primeros pasos de este ciclo escolar diciendo Sí, queremos que nuestros niños sean estudiantes libres y autónomos Sí, queremos que cada uno de ellos sienta como propia su escuela Sí, queremos verlos sonreír y disfrutar de cada una de las actividades que les proponemos Sí, queremos que se respeten los derechos de los niños Sí, queremos esforzarnos para mejorar Sí, queremos formar equipos de trabajo sólidos para enriquecer la educación Muchas gracias por estar presente en este primer día de inicio lectivo Es un día, quizás, palabras muy repetidas a lo largo de varios años Considero que es un momento muy particular y muy especial para los niños y por supuesto para las familias porque están presentes acompañando a sus hijos Como todos los años, las palabras de uno es acompañar reflexiones Y las reflexiones están relacionadas con tomar conciencia Y cuando uno escucha las palabras de la señora Lillian de estos 200 años que vamos a conmemorar de nuestra independencia y de los niños presentes haciendo referencia a los valores nos damos cuenta de que a través de pensar en los valores, en la libertad no tenemos otra cosa que recordarlos y ponernos en acción Por eso, mis palabras están muy relacionadas con lo que hemos visto hasta ahora Y yo quiero compartir y decirles que pasaron como un sueño los meses de descanso y hoy es el comienzo de un nuevo año escolar y las puertas de la escuela vuelven a abrirse y todos los rincones se llenan de voces y de risas por los niños y por ustedes también Iniciemos este ciclo lectivo con renovadas fuerzas para retomar el camino del trabajo Acá hay un cartel que dice bienvenidos Y docentes y compañeros dijeron lo mismo Es una palabra muy linda, bienvenidos Bienvenidos a los niños de cuarto grado que comienzan el segundo ciclo y que por supuesto que es una etapa de acomodamiento porque cambian de turno, hay que levantarse más temprano organizarse la familia Bienvenidos a los alumnos de quinto y sexto grado con más experiencia a las familias que hoy recibimos y convocamos Esta es una invitación a fortalecer la integración y repito, la integración que propicie la oportunidad de participar, de participación de los diferentes actores La cooperación como una forma de apoyarse mutuamente compartir experiencias y distintas tareas entre todos La convivencia escolar como pilar para crear un clima favorable donde esté marcado una cultura de la paz La organización para gestionar la toma de decisiones en equipo La comunicación que privilegie el diálogo el respeto de las opiniones ajenas a la búsqueda de acuerdos la negociación y resolución de los conflictos de laura y centro educativo La responsabilidad como uno de los valores en el desarrollo de una labor de compromiso conjunto ¡Gracias!